Hello, 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 soy Yuri Mokoya y estoy otra vez, suscríbete, dale a la campanita para que los videos te salgan rápido en cuanto yo lo salga voy a ser breve, no significa que menos importante voy a hablar de lo que está pasando con Rusia y Ucrania algo de lo que yo creo que es ya importante creo que es una cuestión de tiempo que Rusia tome Ucrania o al menos tome las fuerzas armadas ucranianas que claramente no son comparadas con las de Rusia Rusia es un país poderoso que lleva años y años siendo de los grandes del mundo entonces Ucrania no lleva ese mismo tiempo no tiene el mismo tamaño, no tiene la misma dimensión en el mundo y obviamente Rusia los iba a tomar Putin no se ha detenido y no parece que se va a detener porque hasta el pueblo ruso que a mi forma de ver es el único medio la única forma de que Putin pare esto es que el mismo pueblo ruso se tire para las calles que ya lo está haciendo en San Petersburgo y en Moscú el pueblo ruso ha salido para las calles a protestar el pueblo ruso se ha visto mal se han sentido mal con todo lo que está pasando porque el mundo entero le ha cerrado las puertas a nivel económico, político, social, deportivo ni hablar el pueblo ruso está viendo que su moneda se ha ido para el piso el rublo no vale nada la moneda rusa ahora mismo no vale nada los deportistas, los empresarios todas las personas rusas están teniendo muchos trabajos laboralmente cuando están en otros países ahora mismo negocios, los oligarcas rusos, la gente de poder se están dando cuenta que están perdiendo acciones, están perdiendo dinero y son ellos mismos los que se están tratando de sentar con Vladimir Putin explicarle la situación, explicarle que debe tomar la decisión de volver a hablar con los ucranianos volver a llevar las relaciones a un nivel de entendimiento un nivel de entendimiento que pueda parar esta locura he visto imágenes de Kiev, la capital de Ucrania y de otras ciudades y está quedando en el piso en el piso completamente tengo que decir que el mundo entero se ha virado en contra de una manera brutal en contra de lo que está haciendo Vladimir Putin Vladimir Putin con tantos años en el poder yo creo que se aburrió el mundo entero se ha virado pero al mismo tiempo me pongo a pensar por qué esto que está pasando ahora que el mundo le ha dado claramente la espalda a Rusia y a favor de Ucrania que está bien no lo ha hecho tantas veces que ha pasado cuando algún país Estados Unidos ha metido mano en otros países que también lo han sido masacrado hay países que han sido masacrados y no ha pasado esta respuesta que esta respuesta está bien lo que está pasando no está bien en contra de Rusia lo que está haciendo Rusia no está bien y hay que salir en contra de eso pero ya pero en contra de Rusia en contra de Estados Unidos cuando lo haga en contra de Israel cuando lo hace con Palestina en contra de otros países cuando lo hace pero me parece bien que el pueblo de Rusia el pueblo de Rusia salga a la calle salga a protestar que el mundo entero le dé la espalda quizás injustamente a deportistas económicos políticos rusos que están en otras naciones porque en realidad no es culpa de ellos aunque está claro que a veces se paga justo por pecadores veremos que pasa yo pienso que en unas horas o quizás en un par de días Rusia tomará lo más importante de Ucrania y y así acabará esta historia porque vamos vamos a estar claros al pasar de al pasar el tiempo todo esto quedará en el pasado Rusia seguramente se saldrá con la suya y el mundo va va a seguir siendo el mismo mundo en que vivimos desgraciadamente un mundo no alcanza ahora mismo no me sale una palabra seguramente porque sería una palabra que no se ha inventado para definir el mundo en que vivimos como dije como dije en mi video anterior si los extraterrestres vienen al planeta tierra buscando vida inteligente se van para el carajo para atrás ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!